Pista de grama, se dio la partida en la cuarta carrera de Memorial Silversteiger, rápidamente por fuera, Team of Teams, sale rápidamente John Velasquez por fuera, huyendo en la punta y va dominando el comando, trata de quebrar su ejemplara y ha dominado por dos cuerpos, segundo está quedando Dyna Taylor, está en la segunda posición, adentro se va colocando Party Butter, va avanzando tercero, de cuarta está quedando Harsh Institute, va quedando en el cuarto lugar, de quinto ha quedado Supermarine, ha quedado en la quinta posición, Team of Teams, ha dominado el comando por cuatro cuerpos, segunda está corriendo Dyna Taylor, está en la segunda posición, tercero por dentro, va quedando Party Butter, de cuarta está quedando Harsh Institute, va quedando en el cuarto lugar, dejando los 950 metros, en el quinto lugar por fuera, se va asomando el ejemplar 55, en el último lugar a cabeza tiene a Supermarine, en la última posición, acercándose a los 800 metros, el comando mantiene Team of Teams, mantiene la punta por dos cuerpos, bien sobrellevado por John Velasquez, tratando de mantenerlo, ahí jugando con el bocado, mantiene dos cuerpos, Dyna Taylor, está en la segunda posición y viene avanzando Party Butter, viene atropellando tercero por la parte de adentro, acercándose a los 400 metros, Team of Teams, mantiene la punta por un cuerpo claro, cuerpo y medio, segundo está corriendo Dyna Taylor, el comando mantiene Team of Teams, mantiene la punta por cuerpo y medio, dos cuerpos, abierto el ejemplar, Team of Teams, con John Velasquez, por la parte de afuera, Party Butter avienta fuerte, Team of Teams, se defiende brillantemente con John Velasquez, Party Tour viene avanzando, Team of Teams adelante, Party Tour va avanzando con Joel Rosario, Team of Teams adelante, Party Tour alcanza, domina Party Tour, con Joel Rosario, al ejemplar Team of Teams, tercero se está metiendo, 55. Fai, baby.